La puerta aquella, ¿la pueden secar? Se seca bien. Se levanta la cabeza ya. Se seca también. Existen los huecos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Se acuerdan? No. ¡Fuera! ¡Fuera! Me gusta la gente. Me gusta la gente. Y ahora no nos movemos, ¿vale? Y ahora no nos movemos, ¿vale? Y más firme dos flanos, si nada. Me falta eso también. ¿Qué? ¿Dónde la flecha? ¿Dónde la flecha? Otro trozadito. Y el trozadito lo mismo. El medio lo mismo. ¿Vos estás preocupado por la situación política? Gracias.